hola muy buenas que tal todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección de autos en pocas palabras bueno hoy en sección de autos tendremos al vehículo más vendido de colombia y ese es el renault sandero entonces comencemos vamos a verlo en la ficha técnica y analicemos la en pocas palabras no nos sorprende que este vehículo sea el más comprado en toda colombia conociendo su bajo precio aproximadamente entre los 40 y 45 millones de pesos y su rendimiento las personas buscan algo económico que se vea bonito elegante sobrio y ese carro tiene digamos todo eso en la apariencia afuera trataron de darle un toque más curvo para darle un toque más bonito más elegante a este vehículo entonces digámoslo así que eso influye bastante para que este carro sea el más vendido en toda colombia ahora pasemos a la ficha técnica de este vehículo que nos va a ofrecer las características el rpm la potencia el torque entonces comencemos en pocas palabras entonces comencemos con el motor de este vehículo este motor es de 1600 de cilindrada 1600 centímetros cúbicos o como que lo quieran decir 1.6 litros entonces tiene ocho válvulas en total o sea dos válvulas por cilindro teniendo en cuenta que este es un motor de cuatro cilindros en línea tiene 85 caballos de fuerza que los logra a las 5250 revoluciones por minuto y un buen torque de 131 a 2750 revoluciones por minuto hagamos un pequeño paréntesis para definir una diferencia entre potencia y torque el torque es ese empujón que damos cuando tocamos el acelerador es la respuesta del pedal acelerador para que nosotros podamos arrancar de 0 a 100 un ejemplo y en la potencia máxima o la potencia es la fuerza del carro o la capacidad que da el carro para ese torque para ese arranque entonces esa es la diferencia básica ahora sigamos la caja de velocidad desde este vehículo en esta versión que es la que estamos analizando la versión más básica del reno sandero es la mecánica de cinco velocidades mecánica común y corriente y el tipo de transmisión es únicamente delantera no es un 4x4 es un 4x2 con tracción de la antena como veníamos diciendo el número de velocidades es una 5 velocidades mecánica y un cilindraje de 1598 para ser más exactos centímetros cúbicos el número de cilindros también es 4 y obviamente es en línea y la norma que dice ahí de polución es euro 4 y el tipo de inyección es de multipunto secuencial y tenemos en este vehículo una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora que no está nada mal bueno pues tampoco es que sea la mejor de todas ahora pasemos a las llantas tenemos que son llantas de 15 pulgadas y la de repuesto es una de 14 pulgadas como veníamos como venía haciendo la mayoría de todos los vehículos aquí de colombia y en general muchos es temporal la idea es que se va a vayala a despincharla y listo y cambio la llanta ahora los frenos traseros son de campana de 8 milímetros de diámetro y los delanteros son discos ventilados de 258 milímetros de diámetro y 22 de espesor pasemos ahora al peso del vehículo que es un total de 1515 kilos eso sí hay que aceptar que es un carro bastante pesado para las la potencia que ofrece la velocidad que ofrece entonces es un vehículo muy pesado y podemos digamos digamos así podemos equilibrarlo con el torque pues es un buen torque algunas revoluciones bajas entonces se puede comparar el peso y el torque es una buena relación entonces el peso está alto pero para el torque no está tan mal ahora la capacidad de carga de kilogramos son 443 y el peso en orden de marcha es de 1072 kilogramos ahora pasemos a las dimensiones del vehículo entonces del piso hasta el vehículo prácticamente tenemos que son 140 milímetros el largo total del carro son de 4070 milímetros o 4 metros que es bastante largo para hacer un vehículo compacto de ancho tenemos que es un metro 70 o 1727 milímetros y la altura del vehículo es de 1530 milímetros metro 50 está bastante bien ahora la distancia entre ejes es de 2590 milímetros y el tanque de gasolina en litros es 50 50 litros es la capacidad máxima del tanque de gasolina ahora pasemos a unos datos generales que aparecían en la página oficial de reno entonces empecemos a leer diseño moderno la parrilla frontal negra del reno sandero resalta los faros diurnos con tecnología led que brindan mayor visibilidad en la conducción y le dan un mejor estilo así como los stops traseros equipados con la tecnología led le dan una firma luminosa y única al reno sandero pasemos a la seguridad el reno sandero está equipado de serie con cuatro airbags me parece bastante bien la verdad porque la mayoría de los vehículos aquí vendidos en colombia tienen de serie sólo dos airbags los frontales y ya éste dice que tiene cuatro que es conductor copiloto y los de cortinas laterales la mentira no no parecen de cortinas sino de la silla laterales vale vale los frenos abs las picas las fijaciones isofix en los dos puestos laterales traseros y cinturones de seguridad de tres puntos en todos los puestos que eso es algo que también me parece muy bien porque como estamos acostumbrados que en la mayoría de los vehículos en el puesto la mitad de la de la plaza trasera sólo sea de un punto no brinda mucha seguridad puede causar lecciones lesiones en cualquier accidente en cambio éste mucho más seguro ahora sigamos y a partir de la versión live se suman el control de estabilidad es y el control de tracción a sr ahora dice más potencia por menos consumo disfruta de la gran potencia del motor de 111 caballos de fuerza en todos sus rayos con un menor consumo ahora recordemos que las versiones de renault sandero las analizaremos un momentico más tarde y ésta no es en la que analizamos anteriormente que es en la más básica la más básica ofrece 85 caballos de fuerza con una caja mecánica de cinco velocidades sigamos al cumplir con el estándar euro 5 genera menos emisiones de gases contaminantes adicionalmente al contar con cadena de distribución no tendrás que preocuparte por hacer el cambio de la correa que es algo que también me parece bastante bueno es mucho mejor la cadena de repartición a una correa de repartición continuamos entonces con las versiones del renault sandero 2020 la primera y la más básica que es con la que analizamos los datos de serie el rpm la potencia el torque es el renault sandero live y el precio sugibe el público es de 41 millones 490 mil pesos viene con aire acondicionado manual airbags laterales faros diurnos led y elevadillos eléctricos delanteros los traseros son de manivela pero lo que me parece bastante bien es que una versión de la más básica tengan airbags laterales porque pues son muy necesarios realmente ahora el life más vale 45 millones 790 mil pesos viene con control de tracción a sr y estabilidad esp viene con media evolution una pantalla táctil de 7 pulgadas con usb para puerto para cable auxiliar y bluetooth repartís replicación perdón de pantalla con android auto y apple carplay me parece también bien aunque son lujos que realmente no influyen mucho en lo que estamos analizando hoy también dice que tiene elevavidrios eléctricos traseros o sea adelante y atrás y la versión sen que el precio sugerido es de 49 millones 290 mil pesos ya se acerca mucho más a los 50 millones y dice que viene con controles de tracción y estabilidad como los venía antes pero con asistente de arranque en pendiente tiene aire acondicionado automático sensores de reversa eco coaching y eco scoring estas son las tres versiones del renault sandero 2020 aquí en colombia para ya terminar este vídeo veremos la aerodinámica del vehículo teniendo en cuenta sus líneas miraremos el tamaño de los faros de la parrilla y todo eso cómo influye en el rendimiento del vehículo comencemos entonces con la parte posterior que aparece ahí en la imagen tenemos un logo de renault de buen tamaño en la mitad del vehículo la placa del vehículo abajo tenemos dos parrillas de abajo es casi igual de gruesa la de arriba tenemos que los dos faros se conectan digamos así con el escudo de renault es un bonito detalle vemos que tiene las exploradoras tenemos las llantas bastante bonitas tenemos también los faros de las direccionales pero que están ubicados también en los espejos retrovisores y que a su vez estos están ubicados en la ventana conectada con los pilares frontales del vehículo también vemos la antena en la parte frontal del vehículo los limpia parabrisas y ya eso sería lo que vemos a simple vista pasemos a la aerodinámica vemos dos líneas a ambos extremos de del capó que nos ayudan a dar una aerodinámica mejor cuando el viento choca contra el vehículo porque pues esto es necesario obviamente si no tuviera ninguna línea pues el vehículo reduciría su velocidad cuando el viento choca contra él y eso no se busca entonces vemos también como dos líneas aparecen desde la parrilla frontal por los faros hasta el guardafangos hacia atrás hasta la al traga luz que está ubicado en la parte de abajo del vehículo es un buen detalle es una aerodinámica simple pero muy eficiente en este caso en las exploradoras también vemos una ligera montaña y en la parte de arriba que nos muestra también que en la parte baja del vehículo también hay un poco más de aerodinámica los pilares frontales son delgados lo cual ayuda a que los pasaje el pasajero el copiloto que es el que ayuda al piloto y el piloto en sí tengan una buena visibilidad para hacer sus maniobras también vemos que los pilares del medio en los que separan las dos puertas son de tamaño pues decente normal y vemos como la parte en la parte de atrás la línea se conecta directamente con los faros traseros pasemos entonces a la parte lateral del vehículo en sí entonces tenemos que es un vehículo largo como ya lo habíamos mencionado anteriormente tenemos un traga luz grueso que es bueno para la aerodinámica del vehículo está que es bastante amplio vemos líneas marcadas que ayudan a la curva vemos como la línea trasera se incorpora al paro trasero es un bonito detalle lo que si no me parece tan bueno el vehículo es que los pilares posteriores son demasiado gruesos y eso no ayudaba a la visibilidad de todos los pasajeros porque pues todos son importantes obviamente el piloto es el más importante pero pues yo veo que los pilares posteriores están demasiado grandes demasiado gordos y no permiten un buen alcance de visibilidad para el conductor pasando ya a la última parte la parte de atrás vemos unos faros que a mi parecer son bastante elegantes es un nuevo diseño que le incorporaron este año 2020 y se ve muy bien tenemos que son faros más extensos que lo que veníamos viendo antes que eran iguales a los del reno logan son faros grandes y ahí nos en esta imagen nos alcanza a notar tanto pero la línea como veníamos diciendo se incorporan los faros le da un toque no sólo aerodinámico sino estético y estético bonito vemos también que estos dos faros traseros se unen a través de una línea más que es una especie de alerón aunque vemos una parte en la parte de arriba el alerón real del vehículo que pues tenía que estar incorporado un detalle que me parece interesante en este sandero pues siendo un vehículo de los más chiquitos de los compactos cuyos competidores podrían ser el march el spark un detalle que me parece interesante pues es el limpiaparabrisas trasero que es un detalle que a mí en lo particular en lo personal me agrada bastante entonces vemos también el logo de reno en la mitad en buen tamaño en la insignia de sandero el reno y en la parte de abajo la placa y de fondo plástico vemos también los guardapangos en los guardapangos el plástico las llantas de atrás nada fuera del otro mundo pero tampoco nada feo es bastante bonito el carro vemos también los reflectores en la parte baja del vehículo vemos que las luces de reversa y las direccionales están separadas es un detalle bastante bonito y las luces le hacen que la parte de atrás resalte y se vea muy distinto a los demás reno pasando al interior del vehículo nos encontramos con un interior que a mi parecer también es bastante elegante bastante bonito a lo que estamos acostumbrados de ver en otros vehículos anteriores más antiguos de reno vemos un timón pues que se marca la evolución porque ante los timones eran muy plásticos o lo plástico los logos de reno plástico vemos también una diferencia de texturas vemos plástico de diferentes tipos en este caso podemos ver unas costuras de cuero debe ser una versión mucho más avanzada vemos la consola central con un material de estilo tipo piano black piano vemos también las partes del aire acondicionado en su forma con la piano también y en la barra de cambios también incorporan un tratamiento de la piano vemos unas sillas así bonitas estas son de cuero deben ser repito una versión más anterior más avanzada que pena los bens de aire acondicionado son tipo turbinas circulares son bastante bonitos las estacionarias están ubicadas en la mitad entre los dos bens centrales queda bien ubicado la guantera se ve que es bastante amplia los equipos de sonido en la parte baja de la puerta vemos que están ahí los dos pedales incorporados vemos los símbolos de airbag también vemos bueno entonces en el panel de instrumentos vemos en el centro el que marca la velocidad a la izquierda el tacómetro y a la derecha no se alcanza a divisar muy bien lo que aparece ahí pero me imagino que es consumo de combustible y temperatura vemos también la pantalla que nos habían mencionado antes es táctil de renault ahí con la ubicación con los mapas debe ser un paquete adicional vemos también que es un timón bastante deportivo no solamente por su forma sino por los materiales es una combinación de formas y materiales bastante agradable que recuerda un carro deportivo y es bastante bueno no se detalle vemos un freno de mano normalito de palanca y al frente de la barra de cambios notamos unos espacios para colocar botellas más hacia el fondo tenemos otro espacio más chiquito para colocar accesorios vemos un poco más hacia la izquierda en la manija es de tipo black piano en esta otra imagen podemos apreciar también el mismo interior con tratamientos de black piano y plástico el timón en su esencia plástico vemos también los las palanques que salen de los laterales para las direccionales las luces y pues nos limpia para brisas vemos ahí también como la persona que está en el vehículo está experimentando el supongo que el sistema de que incorpora renault y las versiones más avanzadas pues el a por carplay y el android auto entonces en esta imagen vemos prácticamente lo mismo no hay muchos detalles nuevos debe ser la misma versión que hayamos visto anteriormente y es bastante bonita prosigamos con una imagen del baúl en esta imagen entonces como dije vemos el baúl que como lo habíamos mencionado antes tenía más de 400 litros de capacidad que para un carro un carro compacto y hatchback es bastante amplio y podemos ver ahí detallando un poco más la imagen el tratamiento de un 60 40 para abatir las sillas posteriores vemos ahí también pues el piso que no es nada novedoso a los lados un poco despacio supongo para los kits de carretera las luces aquí y nada entonces es un baúl amplio para hacer un carro hatchback bastante bien pero supongo le incorpora el peso que es un poco exagerado para este tipo de vehículos bueno entonces este fue el renault sandero 2020 el carro más vendido en colombia que en el comercial de ahí decía que 320 litros ni en la ficha técnica decía algo de 400 entonces igual sigue siendo bastante grande para hacer de un carro compacto 320 litros sabiendo que un spar podría tener menos de 100 o incluso 100 entonces vemos que es un carro que a mí en lo personal es bonito tiene lo suyo tiene su buena aerodinámica tiene buen consumo de combustible es muy pesado eso sí pero tiene un buen torque entonces para acelerar camiones en una adelantar camiones en una carretera es bastante bueno es un buen precio es un buen carro pero yo creo que podría haber otras opciones para hacer el carro más vendido en colombia entonces muchas gracias y no olviden suscribirse y dejarle un like y nos veremos en otro vídeo próximamente